Fuiste, eres y siempre vas a seguir siendo un pinche pasatiempo Algo, no recordaré No sufro tu ausencia Así, un barco Si eres baile, nadie te conoce Y nadie te conoce, nadie te conoce No te he sufrido, quien te dijo que me dio Y que sigue siendo un pinche pasatiempo Si eres baile, nadie te conoce Tu deje de eso Y un beso, tu deje de eso Me hará mejor sentir Si eres baile, nadie te conoce Tu deje de eso ¡Suscríbete! 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 ¡Felicante! 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 ¿Ya se versaron de cantar? ¡Felicante! Quiero que se escuche, todos las caras como le cantan bien chino, ¿eh? Vengas el regritor de la foto. ¡Vengas el regritor de la foto, venganse! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!